Me gusta tanto tu manera, me gusta morirme a la espera, me gusta cuando tu te marchas, me gusta ver como caen tus faldas, siempre dispuesto para marcharme, quiero que hoy perdamos el control, sabes, como me gusta embalarme, dame más vida, dame más amor, nunca será suficiente, siempre querremos más, es un encanto poder amarte, todos mis sueños son realizables, no es suficiente, siempre queremos más, todos mis sueños son realizables, no es suficiente, siempre queremos más, me gustan tanto tus maneras, me gusta morirme a la espera, me gusta cuando tu te marchas, me gusta ver como caen tus faldas, nada se impone, nada viene solo, los dos somos uno, ya no hay más nadie, somos los dueños de nuestros sueños, parece que ardemos, no nos queda ni aire, solo nosotros nos conocemos, ya somos grandes, sabemos lo que hacemos, no pongamos freno a tanta hermosura, es un regalo mientras que la vida dura, siempre dispuesto para marcharme, quiero que hoy perdamos el control, sabes, como me gusta embalarme, dame más vida, dame más amor, me gusta tanto tu manera, me gusta morirme a la espera, me gusta cuando tú te marchas, me gusta ver como caen tus faldas, me gusta ver como caen tus faldas,